El pan diario y la cita en este día, Romanos capítulo 8 versículo 19 Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Saben? Ella es un ave de los cielos. Ella retrocedió así en la jaula. Aquí venía ella por esa jaula tan rápido como podía, batiendo esas grandes alas. Y se azotó la cabeza de nuevo contra esa jaula, cayendo para atrás al suelo y sangrando de las alas al golpearlas contra esa jaula, queriendo salir. Esa vez se golpeó tan fuerte que quedó tendida allí. Y sus ojos, agotados, miraban hacia el cielo. Pensé, oh Dios, qué lástima. Entonces algo vino a mi corazón, tuve el pensamiento. No, eso no es lo más lastimoso. Que yo haya visto un animal en una jaula. Lo más lastimoso que yo he visto es un hombre que nació para ser un hijo de Dios. Aleluya. Lo más lastimoso que yo he visto es un hombre que nació para ser un hijo de Dios. Aleluya. Sujeto por alguna organización o algún credo que le dice, los días de los milagros han pasado. Y no hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo. Cuando él le da a esos viejos credos denominacionales y mira así, él fue nacido para ser un hijo de Dios. ¿Los credos le ponen en una caja? Dios lo quiere. Él, tendido entre esos viejos credos denominacionales y mirando así alrededor, él nació para ser un hijo de Dios. Credos lo metieron a él en la jaula. Dios quiere que salga. Amén. Oh, él nació. Fue la obra de un hombre meter esa águila allí. Es la obra de un hombre que lo mete a usted en esos credos y denominaciones. Todas ellas son del diablo. Sí, señor. Sujetan al hombre con el credo. Los días de los milagros pasaron. No existe tal cosa como el gozo del Espíritu Santo. No hay tal cosa como gritar. No hay tal cosa como hablar en lenguas. No hay sanidad divina. Oh, vaya. Es una lástima. Los hijos de Dios que nacen para ser libres, reducidos a una jaula. Porción del mensaje Como el águila excita su unidad. El águila excita su unidad. Predicado por el santo profeta de Dios, William Marion Branham, un 22 de enero de 1961. Extracto publicado por grabación en la voz de Dios en su página web www.branham.org barra inclinada ES barra inclinada Watch of the Day para el día 28 de abril del 2018.